Gobernadores de las 32 entidades federativas reconocieron al presidente de México Enrique Peña Nieto por la captura de Joaquín Guzmán del Chapo, destacó ser resultado de la eficacia en materia de seguridad, puntualizó que a través de coordinación se abatirá el narcotráfico, secuestro y extorsión. Del Estado mexicano y del gobierno federal encargadas de la seguridad y que la debida y mayor coordinación que está habiendo entre ellas está permitiendo que actuemos con mayor eficacia. La detención de un delincuente de alta peligrosidad y entre los más buscados en el mundo, como otras aprehensiones de los varios sujetos que están siendo perseguidos por el Estado mexicano, 75 de 122. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.